Que ha pasado por las instituciones, se dedican a medir la calidad del agua y por supuesto es muy importante hacer énfasis. Son creo que de las cosas buenas que hay que destacar y por supuesto que hay que sacar no solamente del Estado, sino promoverlas en el país, en todos los lugares de donde pueda haber atractivo turístico para que la gente sepa que aquí en Acapulco hay playas que están limpias y por supuesto que es un asunto en el que se tiene que seguir trabajando. Hay cosas que se tienen que seguir haciendo en los asuntos de los canales pluviales y una serie de asuntos que hoy por la mañana también platicábamos. No es la única playa que se está certificando, ¿cuántas más están en proyecto? Bueno, la idea es que ojalá y pudiéramos decir que todas están en la misma condición. Que te lo comentaba hace un momento, algunas tienen algunos problemas por canales pluviales, llueve y entonces entra por ahí. Pero poco a poco se va haciendo, lo de Cihuatanejo es muy bueno también. Este es un evento con enfoque estatal, se hizo en Acapulco y se celebra lo de Cihuatanejo y lo de Acapulco. Gobernador, se sigue hablando de pensiones de los objetivos prioritarios por parte de las autoridades federales. Ayer se hablaba de la detención de un empresario que era operador financiero de un grupo criminal. Pues sí, esa es una ruta que se continúa y que se continuará por parte de la federación en coordinación, por supuesto, con el grupo de coordinación Guerrero. Ese es un asunto que no se va a limitar y que va a continuar contundentemente. Y por supuesto, yo aprovecho para reiterar mi absoluta disposición para que entre todos, el gobierno federal, el gobierno estatal, la Procuraduría de Michoacán, se haga todo lo que sea necesario para encontrar a los responsables del asesinato del propio presidente municipal de Pungarabato, quien lo fue, Ambrosio Soto, y por supuesto conocer cuáles fueron las causas para haberlo asesinado de la manera tan cobarde como lo hicieron. ¿Hay indicios, gobernador? ¿Las relaciones del alcalde que hace en México de que el gobierno general y estatal no hizo lo suficiente para brindarle seguridad al alcalde de Pungarabato? Mira, yo voy a contestarles con una gran precisión y claridad. Yo me echo a la idea de que este es un tema de seguridad, no es un tema político, por lo tanto, eso es todo mi comentario. ¿Creen que no están politizando este asunto? ¿Están aprovechando esta situación de violencia? Pues prefiero quedarme con el comentario que acabo de hacer, nada más para no... ¿Va a convocar a los alcaldes para cerrar filas en torno a la seguridad? Con algunos ya platiqué, con una importante cantidad que estuvieron en una reunión, y con todos los que puedo ir platicando de manera directa lo voy haciendo todos los días. ¿De manera colectiva lo hará? Seguramente en los próximos días. ¿Gobernador, ha sido criticada su comentario de que el alcalde salió a 10 horas de la mañana? Sí, yo creo que causó incomodidad, pero estoy convencido que lo que dije es lo que le reiteré cada vez que platicaba yo con Ambrosio. Y no es un asunto ni de siquiera de frivolidad, ni tampoco de ninguna actitud de subestimar o responsabilizar a alguien. A mí me parece que es una expresión de la que estoy absolutamente convencido. Lo dije y por supuesto que es un tema que lo razoné cuando lo dije, lo escribí, no lo expresé en un discurso común. Lo escribí porque el tema en los encuentros que tuve yo con Ambrosio, no solamente personales, sino también de manera telefónica, siempre la recomendación fue no viajes de noche, nunca te separes de toda la seguridad. Y bajo ese esquema y bajo ese comentario que permanentemente le hice yo al difunto presidente municipal de Pongarabato, es por eso que expreso eso y sigo convencido de eso. ¿Cuántos más están en riesgo? Si estabas de Guamusticlán, por ejemplo. No puedo dar números porque tampoco, yo creo que al gobernador no le corresponde generar una situación de decir la mitad o el 75 por ciento. Sí, claro que me han pedido apoyo, claro que me han pedido el apoyo. ¿Se han tomado medidas de seguridad con la familia? Los que me han pedido el apoyo a todos los hermanos. He hablado con el secretario de Seguridad ayer y hoy y yo he estado en contacto con el hermano del presidente difunto, Ambrosio Soto Duarte, para ponerme a sus órdenes a su disposición para brindarles todas las medidas que sean necesarias de seguridad. Gracias. Muchas gracias.